Desde el primero de agosto esto comienza a implementarse en la provincia de Mendoza. ¿Qué tendrán que hacer? Bueno, obviamente como ustedes lo estaban explicando, los extranjeros que quieran atenderse en hospitales públicos o privados se les va a cobrar, sobre todo en los públicos, que es a donde más apunta. ¿Qué pueden hacer los extranjeros? Pueden pedir la factura cuando se les cobre y que en su país de origen ahí puedan devolverles el dinero. Sin embargo, esto comienza a regir, como decía, desde el primero de agosto, debido a, a ver, no es la misma situación que en Salta, pero muchas personas, por nuestra cercanía con Chile, vienen, por ejemplo, a tener sus hijos a la Argentina, a Uspallata concretamente, que está muy cerca de la región, esto está en la cordillera, cerca de los Andes, de Santiago de Chile. Entonces, muchas personas cruzaban, digo puntualmente de Chile porque es a lo que estamos más cerca, pero cruzaban a tener sus hijos en el hospital de Uspallata, por ejemplo. Ahora, un parto, a partir de ahora, esto se va a cobrar 800.000 pesos, cuando quieran cruzar y quieran tenerlos. Después, tenés los números, los nomencladores que ha dado a conocer el gobierno, que tienen que ver con, más o menos, a ver, una atención médica en 17.000 pesos, una internación en 200.000, 300.000 pesos, un accidente de tránsito en 400.000. Esos son los números o el nomenclador que se está manejando en Mendoza en cuanto a lo que tienen que ver con estas cifras. Es un poco para explicar lo que sucede en este sentido. Ahora, Cintia, ¿se manejan estadísticas en relación a la cantidad de atenciones que hoy tiene el Servicio de Salud Pública en la provincia de Mendoza en relación a lo que son los ciudadanos extranjeros? O sea, ¿es un porcentaje muy alto de aquellas personas que hoy acceden a la salud gratuita? No es tan alto como sucede en Salta. Acá estás hablando de entre un 3 y un 5%. A ver, de 100.000 personas, unos 4.000 personas, más o menos, o 3.500 son extranjeros. No es tan alto como lo que sucede en Salta, pero sí se venía dando este tour, digamos, o esto que venían, por ejemplo, de Chile a tener hijos directamente. Pero se habla entre un 3 y un 5% aproximadamente de extranjeros que se atienden en hospitales públicos. ¿Y ahora qué pasa en materia de reciprocidad? ¿Qué pasa cuando un mendocino tiene alguna emergencia o alguna atención médica en el vecino país de Chile? ¿Hay una reciprocidad o también se cobra absolutamente todo lo que es la atención? Cuando vos salís de Argentina, se cobra absolutamente todo. En Chile, a ver, que el que más cerca tenemos y el que más los mendocinos asisten, se cobra todo. Vos tenés que atenderte por un dolor de estómago, digamos, normal, en unas vacaciones, en el verano, te cobran absolutamente todo. No hay reciprocidad en este sentido con el país, con Chile, directamente. A ver, los mendocinos son muchos de ir a vacacionar, a Reña, a Cabina del Mar, y todo, todo se cobra. Cualquier atención médica que vos tengas que hacerte en el extranjero, se cobra. Y eso es lo que están haciendo, digamos, y es lo que ahora comienza a implementar la provincia de Mendoza. ¿Cómo ha sido recibida esta medida por parte del gobierno? A través de la gente, ¿no? El mendocino, ¿cómo recibió esta decisión de comenzar a cobrar en materia de salud a los ciudadanos extranjeros? Vos sabés que muy bien, nos sorprendían nosotros en la mañana los mensajes de los oyentes, diciendo, está bien, porque justamente planteaban esto, nosotros vamos a Chile y nos cobran todo. Entonces, justamente, lo que hacían referencia era eso, bien recibido en este sentido, ¿no? O sea, porque no tenés reciprocidad. Quizás si hubiera reciprocidad, sería tomado distinto. Probablemente si no, lo tomó muy bien esta medida del gobierno, teniendo en cuenta lo que sucede cuando viajan al extranjero. ¡Gracias! ¡Gracias!